La multifacética figura del pop iberoamericano Mónica Naranjo ofreció su cuarta presentación en el Auditorio Nacional con su gira mimética. Un espectáculo vibrante y poderoso lleno de música pop, rock y electrónica, en el que cantó y bailó al público con los éxitos El Amor Coloca, Desátame, Fuego de Pasión solo servir una vez y un homenaje que le hizo a Miguel Bosé. Si tú no vuelves, no quedará más que en desiertos, y escucharé, como vas a ser, algún letrido le quedé en esta tierra, que era tan pequeña cuando me querías, había un perfume fresco que yo respiraba, que era tan bonita, era así de tarde, o que no creía la fe. Y cada noche, cada noche, cada noche de compañía, que te cuente cómo estoy, que sepas lo que eres. Mónica Naranjo en sus casi tres décadas de trayectoria ha sido definida por su privilegiada voz y propuesta arriesgada, estableciéndose como una de las artistas más innovadoras y transgresoras en habla hispano, Agencia Informativa de México. Mónica Naranjo en sus casi tres décadas. Mónica Naranjo en sus casi tres décadas.